Y en la ciudad de Naranjal, en la provincia del Guayas, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, dirigió el enlace ciudadano de este último sábado. En este evento presentó un reportaje muy didáctico, donde se explica en qué consiste el dinero electrónico. ¿Cuánto critican una forma de pago, un medio de pago como el dinero electrónico? Aquí un video muy explicativo de lo que representa el beneficio para la sociedad. La forma de pago, dinero electrónico. Adelante con el video. ¿Tienen raspado los medios electrónicos de pago? Sí, tal como manda el artículo 101 del Código Orgánico Monetario Financiero. El dinero electrónico está respaldado en los activos líquidos del Banco Central. ¿Cómo accedo a una cuenta de medios electrónicos de pago? Basta con marcar desde cualquier teléfono móvil al asterisco 153 numeral y acceder al sistema de dinero electrónico. Contestar tres preguntas de información personal y ya tienes activada tu cuenta de dinero electrónico. La persona que activa su cuenta no necesita tener saldo en su línea o conexión a internet. Cualquier teléfono, inclusive los de tecnología más básica, pueden acceder a la plataforma de dinero electrónico. El reembolso del valor por la disminución de hasta dos puntos del IVA, ¿a qué cuenta se hará? A la cuenta del usuario de dinero electrónico que haya realizado la compra. ¿Cómo se garantiza el sigilo sobre mis datos de información de las transacciones y cuenta? El sigilo sobre los datos de información de las transacciones en las cuentas de dinero electrónico se garantiza a través de una plataforma tecnológica muy robusta con sistemas de seguridad que cuenta con claves personales por cada usuario y las mismas pueden ser monitoreadas por el usuario en cualquier momento para verificar sus transacciones. El dinero electrónico fortalece el sistema de dolarización porque ofrece un medio de pago más incluyente, ágil y seguro para la población.